Música Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Daniel Leiva de Raquel Silajes se refiere a la confección de silos de alfalfa. Guillermo Pagani de Rincón del Norte muestra los artículos rurales que ofrecen para la ganadería. Hugo Bertorello presenta información de su producción agropecuaria. Fabio Ferrero de Expromax comenta los servicios que disponen para los productores. Por último José Brigante habla de distintos temas relacionados al cultivo de alfalfa. Música En la jornada de alfalfa que organizó la Escuela de la Familia Agrícola Patricia Mira de Colonia Alpina el técnico agrónomo Daniel Leiva de la Raquel Silajes señaló alternativas para realizar un correcto silo de alfalfa. Participo asesorando la empresa La Raquel Silajes en la cual confeccionamos todo tipo de silos y bueno, con la escuela siempre estamos trabajando de forma continua a lo largo de todo el año y justamente estamos en una época donde estamos iniciando la confección de forrajes conservados de alfalfa y hay una nueva tendencia en el mercado que es dejándose un poco de lado y corriéndose el productor a hacer el silaje de alfalfa con lo cual eso tiene algunos inconvenientes que son acarreados por el porcentaje de humedad alto con el que se guarda el cultivo entonces la tendencia es ir yendo y corriéndose hacia disminuir el porcentaje de humedad del guardado de la alfalfa por lo tanto estamos ya generando un producto que es más parecido a un rollo desde lo técnico a un fardo que se llama enolaje pero con las ventajas que nos trae y acarrea el hecho de guardarlo en una bolsa por supuesto ¿Cómo es la forma para hacer lo correcto lo que vos estás planteando? Son cuatro puntos que está la confección hay que arrancar en la confección es cuando la planta todavía está en pie lo que le tratamos de transmitir es que apenas se comience a ver el inicio de floración automáticamente ya comience a planificar la labor no deje que supere un 10% de floración porque ya superando el 10% de floración lo que hace la planta es desprenderse de las hojas y justamente el objetivo es guardar la hoja que es lo que tiene proteína pasando el primer paso que es el corte luego viene después el momento donde lo vamos a picar en el momento donde lo vamos a picar están incluidos lo que es el tamaño del picado la picadora, como todas las picadoras la gran mayoría tiene una gran ventaja referido si yo me comparo con un fardo con un rollo que normalmente guardamos planta entera la picadora nos permite picar a un centímetro como a 4 o 5 centímetros ¿y cuál es el ideal? el ideal va sujeto mucho a la recomendación técnica y para qué categoría de animal estamos guardando ese pasto entonces el ideal no o sea hay una recomendación que nosotros siempre la hacemos dependiendo si va para ganadería, tambo, cría pero el ideal eso lo maneja más una cuestión técnica si ahí lo que nosotros recomendamos es el horario de la confección y lo que estábamos viendo es que a la tardecita nos permite que la planta esté hidratada pero solo la hoja ¿qué te quiero decir? durante el día dejamos que se deshidrate la planta y lo primero que se hidrata en la primera hora de humedad a la tarde es la hoja porque es la parte más fina justamente y es la parte que nos interesa conservar con calidad entonces recomendamos el horario de la tardecita para hacer el silo por supuesto extendernos hasta ver que tampoco exceda demasiado ese porcentaje de humedad y después otra de las cosas son más calibración y ajustes de la maquinaria como son el túnel de expulsión, bajar las revoluciones porque si no va muy fuerte, vuela la planta, vuela las hojas y algunas otras cuestiones más técnicas desde el momento del picado, las revoluciones de la picadora, etc. una vez que está esa alfalfa en la bolsa, los resultados ahí hay un tip muy claro y clave que siempre lo decimos es la diferencia entre la humedad que nos va a garantizar la calidad entre uno y otro material referido a silaje o enolaje es la estructura de la confección de la bolsa un silaje de alfalfa con mucha humedad lo que vemos es una estructura muy irregular tanto en los costados como en el lomo de la bolsa si nosotros queremos guardar una alfalfa con bajo porcentaje de humedad la estructura de esa bolsa es muy similar a la de un maíz, a la de un sorgo tiene algunas irregularidades pero muy leves y despreciables entonces ese es el punto de control para decir si estamos haciendo bien las cosas o no ese es un punto de control para saber la calidad y después referido a algunas otras alternativas hay gente que lo está guardando en el piso luego lo tapa hay varias variantes que van dependiendo del costo que uno quiera asumir en el momento de confeccionarlo el primer punto es la calidad que logramos porque por supuesto es distinto tener un rollo normalmente la gente lo guarda a la interperie ya partimos de perder un porcentaje de materia que es por la exposición a la interperie del rollo en cambio en esto estamos hablando de un forraje que está en una bolsa que podemos abrirlo y cerrarlo cuando querramos y no ocasionar ningún tipo de pérdida en ese sentido otra de las ventajas es que un rollo si yo quiero triturar o bajar el tamaño de la fibra tengo que estar pensando en molerlo o en tirarlo en un mixer que tenga cuchillas para picarlo en cambio acá ya tenemos un material donde cualquier mixer puede generar la mezcla del alimento y después referido a la productividad expresada en los animales es muchísimo el cambio porque el resto de los hilos de alfalfa son muy susceptibles a predisponerse a que se empeore ese material o pierda la calidad en cambio con esto no corremos riesgo y el animal tiene una dieta bastante balanceada en el tiempo Tradición Ganadera Sociedad Anónima invita a los próximos remates habituales Tradición Ganadera, una empresa familiar dedicada a brindarle mayor servicio y posibilidades de negocios Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano Silos Marisa, tecnología metalúrgica Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar Compre ahora y en cuotas Financiación propia y los mejores bancos Moledora, embolsadora de granos, GEA Robustez, que se siente Agronorte, concesionario oficial Sondir Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe y Morteros, provincia de Córdoba Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar En Facebook, encontrarnos como Agronorte Crone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina Importador y distribuidor oficial GAUS Maquinarias Teléfono 0343-495-3035 Crespo, Entre Ríos La firma Rincón del Norte con Casa Central en Brickman, Córdoba y Acerradero en Presidencia de la Plaza Chaco se dedican a fabricar distintos artículos rurales El licenciado Guillermo Pagani sintetiza lo que dispone Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación de artículos rurales de carpintería todo lo que es para manejo de hacienda Trabajamos principalmente en madera dura de Urunday chaqueño Madera que acertamos en nuestro propio acertradero y a la cual le vamos dando valor agregado vamos construyendo brete, mangas, hacemos instalaciones Yo vivo en la ciudad de San Espeña, en Chaco y nuestro acertradero, nuestra carpintería está en Presidencia de la Plaza en el parque industrial de Presidencia de la Plaza Justamente, ahí donde se proveen del material hay donde también hacen la primer parte, digamos, de acopio Así es, en la zona de Presidencia de la Plaza y alrededor está la madera que utilizamos el Urunday, algo de Guayacán, algo del Apacho y bueno, de la cual nos proveemos cortamos la madera en esa zona y de ahí traemos un poco usamos nuestra carpintería ahí en Presidencia de la Plaza y un poco destinamos a nuestra carpintería en Brickman un poco cortamos en nuestro acertradero y nos proveemos de otros acertraderos de terceros hemos probado otras maderas hemos trabajado con madera salteña y bueno, la calidad del Urunday es muy superior para los tipos de trabajos que hacemos En Chaco y en Formosa queda Urunday en las otras provincias hay algunas maderas similares pero que no son de la calidad del Urunday entonces apuntamos a estar en una región que tengamos materia prima y en la cual también podemos abastecer a productores ganaderos que cada vez la ganadería se está haciendo más fuerte en todo lo que es el NEA, el NOA entonces podemos tanto proveernos de la materia prima como podemos ofrecer nuestros productos en la región Desde Brickman, provincia de Córdoba proveemos a Santa Fe, a Córdoba, a Santiago a Entre Ríos y desde Chaco tenemos alcance a Corrientes, Formosa el norte de Santiago, Salta entonces podemos cubrir una región importante Trabajamos con productos que fabricamos nosotros lo que es mangas, casillas de operaciones hacemos cargadores, hacemos balanzas todo lo que es para el manejo de Hacienda y bueno, apuntamos a un producto de primera calidad a un producto que sea a la medida de cada productor y a ser eficientes en el trabajo brindar seguridad porque son productos reforzados apuntamos a un manejo eficiente vamos al campo, hacemos instalaciones completas lo que son toriles, redondo, manga el proyecto es a medida de cada productor a medida de la escala que tiene cada productor podemos adaptar, digamos, el trabajo a su necesidad La entrevista que sigue a continuación es con el productor agropecuario Hugo Bertorello de Colonia Alpina provincia de Santiago del Estero Bueno, nosotros en el caso nuestro estamos haciendo tambo a su vez hacemos agricultura para el consumo del tambo y también hacemos criadero ¿En qué zona? Estamos en la zona de Colonia Alpina más de todo en la isleta Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero, departamento de Rivadavia ¿Cómo están las actividades? Bueno, las actividades normalmente están bastante bien en este momento está faltando un poco de agua que eso nos está preocupando porque están todos los cultivos para hacer la reserva dentro de un mes y bueno, está en plena floración y todo, bueno, eso nos puede complicar un poquito en el tema reserva La actividad del tambo que nosotros teníamos tambo grande la hemos disminuido un poco por todo el problema lechero y estamos incrementando el tema de la cría porque pensamos que en estos momentos por cuatro años tres años, tres, cuatro años la ganadería va a estar bien firme Con respecto al tambo ¿Cómo están los números hoy? No, hoy los números dejamos de perder no sé si ganamos pero por lo menos dejamos de perder que eso ya es muy importante porque veníamos con una pérdida impresionante y es una actividad para colmo de que hay que seguirla sosteniendo porque es una actividad que es de corazón lleva muchísimos años no es como la ganadería que uno la tira y al día siguiente va a la feria y la compra y la trae de vuelta o la agricultura por eso digo que la actividad del tambo realmente el que queda es porque realmente la siente y es de corazón Con respecto a la parte ganadera si se quiere ¿Ustedes engordan los novillos del tambo? Bueno, hacemos tambo y a su vez ahora tenemos un plantel de vacas de cría Bradford que estamos haciendo como para ir complementando un poco el faltante de lo que es el tambo y nosotros sí hacemos el novillo y lo vendemos gordo y la vaquillona queda a reposición Por último haciendo un balance de todas las actividades ¿Cómo están los números en general? Y hoy están hoy cierran cierran hay que ser muy minucioso hay que ser austero y cierran 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 ¿La distancia a los puertos complica a ustedes? Y sí sí, sí, sí por eso bueno, en el caso nuestro hacemos la mayoría para consumo y lo que es venta hacemos intercambio que de esa forma ganamos unos centavitos y bueno porque realmente llevar los puertos ahí te mata El ingeniero químico Fabio Ferrero que pertenece a la firma Expromax del grupo Agroimpool enumera los servicios que disponen para los productores Nuestra empresa es Tecnopresa Sociedad Anónima del grupo Agroimpool está ubicada en Villa Trinidad provincia de Santa Fe uno de los productos que hacemos es estrusado de soja para consumo animal en nuestra planta hacemos soja bueno espeler de soja con una calidad importante donde aplicamos buenas prácticas tenemos un equipo hornir en el laboratorio tratamos de que el producto sea constante en el tiempo descajaramos la soja y nuestro producto tiene alrededor de 42% de proteína en esta planta también nosotros los productos que hacemos es harina de soja micronizada con 52% de proteína y concentrado de proteína de soja con 65% de proteína para consumo humano nosotros vendemos speller tal cual con 42% de proteína después trabajamos en convenio con Nutrefit donde se le agrega una solución un covtech para al speller para que se hagan raciones para la lechería y después también hacemos un balan donde hacemos un balanceado una premezcla con speller de trigo donde a su vez el productor al comprar eso lo mezcla ya con maíz molido y según lo que le receta su asesor preparan el balanceado para sus animales Fabio convengamos que ustedes trabajan mano a mano con el productor y su asesor si nosotros siempre hacemos el producto y estamos en contacto con los distintos asesores de los productores para brindarle el mejor servicio nosotros tenemos un laboratorio instalado donde hacemos proteína humedad grasa diariamente del producto que sacamos donde hace constante que el balanceador el nutricionista balanceador tiene un producto constante todo el año y sabe ya hacer premezcla no tener que hacer premezcla de acuerdo a lo que le va llegando sino que el balanceador tiene ese producto constante todo el año donde puede hacer satisfactoriamente su mezcla rincón del norte somos especialistas en la fabricación de artículos rurales a medida para la ganadería llámenos al 3562 400 564 o visite nuestra página tecnoempresa y nutrefeed presentan expromax con tecnología cótex la proteína de soja de alta calidad con el agregado de minerales y vitaminas para la correcta nutrición de su ganado solicite asesor comercial al 03491 491 101 o 050 san solar empresa líder en energía solar y la fábrica de bombas grunfos división agro desarrollan sistemas de riego movimiento de efluentes y trasvasamiento de cualquier líquido llámenos al 023 23 435 417 o visite nuestras páginas hoy nace una nueva tecnología en sorbo única en el mundo y desarrollada en la Argentina Airof tecnología inteligente para el crecimiento de tu cultivo www.advantasids.com.ar Perracino Litoral Maquinarias Concesionario Oficial de Cosechadoras y Tractores Basali Servicio Técnico Autorizado Perracino Negocio Seguro En el transcurso de las Jornadas Nacionales de Alfalfa entrevistamos al ingeniero José Brigante presidente de la Cámara Argentina de Alfalfa Bueno la Cámara Argentina de la Alfalfa se ha constituido convocando a productores por un lado a industriales de la Alfalfa por otro y a gente que esté relacionada a la actividad de servicio y comercial del producto esta Cámara de la Cámara se trabajó ya hace un año que se viene han sido en una reunión después se hizo los borradores de estatutos y se constituyó la comisión directiva se definieron cuáles son los socios fundadores y recién ahora ha quedado constituida para empezar a convocar a todos los toda la gente del sector que quiera afiliarse y empezar a trabajar en una actividad que nos presenta una oportunidad de negocio muy interesante donde vamos a tener oportunidades tanto sea en el mercado local como en el mercado externo la Cámara tiene alcance nacional así que por un lado estamos buscando la afiliación de todos los involucrados en este sector en el país la oportunidad está dada desde el punto de vista de que la alfalfa está relacionada a la alimentación animal para leche y para carne y como política de gobierno en el mercado local ha bajado la línea de que quiere más kilos de carnes sobre el mostrador entonces creemos que la alfalfa va a crecer en consecuencia y esa es la oportunidad que queremos aprovechar hay gente que ya está participando y hay gente que estamos invitando a través de los medios para que se asocien tienen que ver los productores fundamentalmente toda la gente que está en el mercado en la industria de la alfalfa llámese maquinaria llámese servicios relacionados llámese gente que tenga elementos de fertilizantes todo lo que sea el tratamiento del producto por otro lado están trabajando junto con nosotros entidades del gobierno que trabajan como el INTA que trabaja en todo lo que es investigación de leno para prospectar algunos problemas de enfermedad que pueda tener las universidades mismas también y por supuesto el último escalón de esta cadena que sería la parte de la comercialización bueno Argentina en el mercado externo todavía no tiene presencia como volumen nosotros ahora tenemos una gran oportunidad porque la demanda que tienen los mercados compradores es muy alta Argentina tiene una posibilidad porque está en contraestación de los principales players que son Estados Unidos y España la oportunidad de Argentina pasa por ese lado tiene las condiciones de tierra tiene las condiciones de agua que necesita el producto y eso es algo que está atrayendo a mucha gente a visitar la Argentina para comprar creemos de que tenemos que dar un paso comercial organizado para poderle vender y para poder hacer que tengamos precios sustentables entonces esa es una de las misiones que va a tener la cámara para tratar la iniciativa del comercio exterior los interesados para contactarse como donde tienen que ir o donde tienen que ingresar la página tiene va a tener ya la actividad que es con la dirección www.caa.com.ar CAA es Cámara Argentina de la Alfalfa ahí se pueden contactar con nosotros mandarnos un mensaje dejarnos la dirección que nosotros lo vamos a llamar lo vamos a interiorizar de la actividad que estamos encarando y por supuesto sería bienvenido si se quieren afiliar a la cámara la sede está en Córdoba en la calle Rosario de Santa Fe 231 donde está el edificio de la Bolsa de Comercio en el piso 10 oficina 9 llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural les deseamos una feliz navidad gracias por acompañarnos eso está メン vamos a pasar